Una carrera fantástica, Andrés D'Alessandro, un futbolista que además fue campeón del mundo. Campeón del mundo con la selección juvenil, en aquel seleccionado que dio cátedra dirigido por José Pekerman aquí en la Argentina. Hubo mucha emoción. Andrés D'Alessandro encontró su lugar en el mundo, te diría, aquí, en el Inter de Brasil, en el fútbol brasileño, a los 41 años. Sí, donde es ídolo total, Darío, ¿no? Ídolo total, uno de los futbolistas que más partidos jugó con esta camiseta. Y además se retiró en un partido donde fue protagonista, 41 años, su equipo perdía 1 a 0 con Fortaleza, el equipo dirigido por el argentino Bosboda. El lindo ver a los rivales, saludar al árbitro, parar el partido y también acercarse a saludar, habla seguramente de la carrera que hizo Andrés, ¿no? Sí, terminó dando vuelta al partido, te decía, el Inter, con un gol de él. La emoción, antes del partido, durante y luego del juego para el cabezón de Alessandro, el dueño de la boba, el creador de la boba, un jugador de esos distintos, diferentes. Muchos decían, che, pero ¿por qué no se retiró la Argentina? Porque la verdad que él disfrutó más del fútbol allí, en Brasil, ayer como decís, bueno, pará, jugó en River, jugó en San Lorenzo, sí, sí, pero allí en Brasil se convirtió en un verdadero ídolo. Aquí en la Argentina no tiene esa dimensión. Claro. Aquí en la Argentina no tiene esa dimensión de ídolo total, me dice acá Maxi, hincha el más grande, sí, lo reconoció él, es hincha de Racing. Es hincha de Racing, lo reconoció él, ¿por qué digo esto? Porque en algún momento alguien dijo, che, ¿por qué no venís a retirarte a Racing? Y él... Lo que pasa es que él no tuvo una historia, más allá de lo sentimental, de lo propio, de lo personal. Pero no tenía club hasta hace poquito. Por eso, futbolísticamente coincido, Darío, que acá se convirtió en ídolo, se hizo hace poquito, se publicó del colega Diego Borinsky una biografía de Alessandro que se tradujo al portugués porque de allá es un ídolo total. Sí, y se van a vender mucho más libros. Seguro. Allí en Brasil que aquí en la Argentina. Se va, Alessandro, un enorme talento, esa zurda imborrable, cómo le pegaba la pelota, las gambetas que tenía, los caños que tiraba. Se fue entonces, se retiró a los 41 años, el mismo futbolista que lució con River, con la selección juvenil, en algún momento en San Lorenzo y mucho, mucho, mucho en el fútbol brasileño. Gracias, Darío. Bueno, Dalessandro, autor de la, fue el creador de la boba. Cata, ¿tu mirada de Alessandro? Yo con la magistratura de Alessandro, Cata. No, no, es otro de Alessandro. No, un grande, si lo despiden así. No, pero viste, viste que lindo que lo despidan los rivales y el árbitro. Por eso te digo, habrás sido un crack. Seguramente, fue un crack. Seguí haciéndolo. Chau, volvemos.